bienvenidos a este especial de agenda económica que dedicamos 100% a los autos híbridos que tecnologías existen cuáles modelos hay disponibles en chile y cuáles son sus precios todo eso y mucho más a continuación el planeta se mueve hacia la carbono neutralidad eso es un hecho también que el camino hacia un mundo sin emisiones contaminantes pasa en gran parte por la electrificación de la movilidad sin embargo la escasa infraestructura de carga y los altos precios de estas tecnologías hacen que la adopción de los vehículos eléctricos sea muy lenta en este punto donde muchas marcas han puesto sus fichas en los vehículos híbridos un interés que también ha visto su reflejo en las personas prueba de esto es que pese a la fuerte baja que ha tenido el mercado automotor nacional en lo que va de este año los autos híbridos siguen creciendo con fuerza si el mercado general tuvo una baja de 28 por ciento pero que contrasta con el desempeño del primer semestre en el mercado de serios bajas emisiones que tuvo un crecimiento casi del 9 por ciento y muy especialmente con crecimiento en los vehículos eléctricos y los híbridos con 40 y 60 por ciento de crecimiento respecto a los seis primeros meses del año pasado en el caso los vehículos híbridos es muy interesante ver que también hay un crecimiento porque son tecnologías de entrada a la electrificación lo más habitual es que una persona que se compra un vehículo híbrido su próxima compra sea un vehículo ya 100% eléctrico porque se acomodó a la conducción eléctrica al menor consumo de combustible o al cero consumo de combustible y eso les resulta muy atractivo entonces la variable medioambiental hoy día pesa mucho más al momento de si la compra un automóvil y eso las personas lo están empezando a considerar cada día más existen tres principales tecnologías híbridas los mild hybrid o micro híbridos son los de menor grado de electrificación y combinan el motor tradicional con un pequeño motor eléctrico que asiste a la conducción en momentos puntuales como por ejemplo al arrancar lo que da como resultado una mayor eficiencia de combustible y de emisiones es en este grupo donde se encuentra el que hasta hoy es el vehículo híbrido de menor precio en el mercado esta versión de este clásico de la marca japonesa cuesta cerca de cuatro millones de pesos más que su versión clásica lo que compensa con un rendimiento cerca de cuatro kilómetros por litro mayor ya que se va auto recargando al desacelerar y con cada frenada el portafolio de suzuki en nuestro país incluye otros dos modelos todos de los denominados mild hybrid es un mild hybrid entonces es un auto a combustión pero que es apoyado por un motor híbrido de 12 volts esto es una batería que se instala en el abajo del asiento del copiloto y esto ayuda a que obtenga más o menos un 30 por ciento más de rendimiento respecto de un de un swift que no tiene esta composición híbrida son 26 kilómetros por litro o más lo que permite tener en de rendimiento en carretera este auto así que un tremendo tremendo eficiencia de combustible del otro lado del espectro están los plugins o enchufables ya que estos combinan el motor a combustión con otro motor eléctrico y baterías de mucho mayor capacidad que deben enchufarse a una red eléctrica para alcanzar su carga máxima sin embargo si no se recargan funcionan igual que un auto a combustión con el mismo rendimiento y también emisiones la marca de origen sueco volvo lidera aquí con cuatro de sus modelos dentro del top 10 de ventas en este segmento y que cuentan con la particularidad de que su autonomía eléctrica les permite hacer el día a día 100 por ciento eléctrico volvo en particular tiene la posibilidad de elegir el modo de conducción entonces tú puedes elegir por ejemplo estar en modo 100 por ciento eléctrico donde solamente va a actuar el motor eléctrico el ubicado en la parte trasera o bien si quiero en el modo híbrido tenemos modelos que tienen una capacidad de hasta 80 kilómetros de autonomía 100 por ciento eléctrico para lo que es híbrido enchufable y eso te permite hacer tu día a día 100 por ciento eléctrico sin emisiones pero también gastando mucho menos en lo que el consumo del combustible de menor a mayor grado de electrificación siguen los híbridos convencionales que es la tecnología que ha conquistado a la gran parte de quienes han dado este paso hacia la hibridación estos autos tienen dos fuentes de potencia con un motor principal a combustión y un conjunto eléctrico dado por una batería y un motor auto recargable de mayor capacidad que sirve de apoyo en diversas situaciones hablamos de vehículos de bajas emisiones y de reducido consumo de combustible especialmente en ciudad una marca que ha apostado fuerte a esta tecnología es toyota la primera en introducir un vehículo híbrido en chile y que hoy es por lejos la marca que más híbridos vende localmente y donde un modelo es el claro protagonista este modelo es el toyota corolla cross híbrido por lejos el modelo más vendido durante la primera mitad de este año vamos a ver las características de este vehículo y que lo hace tan atractivo para este segmento estamos con ignacio funes director ejecutivo de toyota chile buenas tardes ignacio hola hablando cómo estás todo bien todo bien pueden hacer cuéntanos qué hace tan atractivo este vehículo qué tecnología tiene y porque está adictivo para el público chileno bueno este auto es muy atractivo para el público chileno primero porque es un sv de tamaño medio muy práctico para la familia y también muy práctico para usarlo en la ciudad y para salir de la ciudad también y en particular este corolla cross híbrido es el primer sv híbrido que es muy accesible es un auto que de precio está muy bien tiene muy buen consumo y es amigable con el medio ambiente entonces lo hace muy atractivo en su en su categoría si quisiéramos ver un modelo de combustión normal o gasolina con unas características funcionalidades iguales no es más de un 10 a 15 por ciento de diferencia hoy eso se traduce en aproximadamente dos millones de pesos de diferencia lo que no es un gran altura de precio comparado con el anterior al ser híbrido además de características como ser un vehículo súper silencioso el efecto inmediato es que obtienes una reducción del consumo combustible de más del 40 por ciento es decir si vas cuatro veces a la bomba de encina con seguridad vas a cargarla sólo dos veces al mes en el uso promedio que tiene un cliente en chile que son tres cuatro años la diferencia de precio inicial depende mucho de qué tanto lo uses pero cubre bastante al período de uso esos esos dos millones iniciales y esto a qué se debe cuál es la tecnología que caracteriza a este vehículo cómo funciona bueno como comentábamos este es un vehículo híbrido convencional un eléctrico híbrido auto recargable la característica que tiene este auto es que además de tener un motor a combustión como los que conocemos regularmente tiene un motor eléctrico que se auto recarga es decir no se necesita enchufar y que está en constante apoyo al motor a combustión trabajan en paralelo y es el computador del auto quien decide cuándo actúa uno y otro el efecto de eso es que al final en promedio se usa casi un 50 por ciento cada motor y esa es la razón que trae como consecuencia el ahorro combustible de más de un 40 por ciento además de los beneficios que se obtienen de reducción de co2 que es súper importante hoy día para alcanzar la carbono neutralidad eso es muy importante en cuanto a la estrategia que tienen ustedes como toyota chile porque hoy día ustedes tienen un market del 80 por ciento dentro del mercado híbrido en cuáles son las proyecciones que ustedes tienen para este año bueno eso eso viene desde nuestro lineamiento a nivel global toyota motor en japón nuestra casa matriz ya marcó una ruta que nos indica que al 2050 debemos alcanzar la carbono neutralidad en nuestra operación completa por lo tanto cada país debe ir implementando esa esa dirección lo antes posible en ese sentido que ya nosotros desde el año 2007 comenzamos con la introducción del primer híbrido en chile con el prius y hoy después de 15 años tenemos el catálogo o line up de productos más amplios de híbridos más de nueve modelos nueve versiones lo que implicó más de 2500 unidades de venta el año pasado eso es aproximadamente un 7 por ciento de nuestra venta total queremos a final de año alcanzar idealmente el 10 por ciento de nuestra venta total que sea híbrido para así aportar a la reducción de co2 en forma constante en esta transición que tenemos hacia hacia la electromovilidad excelente gracias muchas gracias por esta conversación ahora yo te voy a invitar a que conozcamos la fábrica donde se fabrican todos los modelos de este vehículo que llegan a chile muy bien vamos a conocer la fábrica entonces y nosotros nos trasladamos hasta sao paulo en brasil para conocer esta fábrica que es donde se fabrica el toyota corolla cross el auto híbrido más vendido en chile y para conversar sobre todo el proceso de producción que involucra este vehículo estamos con vivian manzi quien es directora regional de esg de toyota buenas tardes vivian buenas tardes que gusto tenerles aquí cuéntanos un poco cómo funciona que que autos se producen acá en la fábrica de sorocaba perfecto esta planta tiene un poquito más de 10 años en todo este periodo producimos etios y aries y por la cruz por la cruz del vehículo de toyota que recibe chile y tiene una motorización especial lo hacemos también en la opción híbrida que es algo que está cada vez más caliente en el mundo en términos de una solución para el aquecimiento global porque al fin una persona que compra un vehículo lleva mucho más que la motorización por ella misma no aquí tenemos una planta que es una de las plantas más limpias de toyota en el mundo es una planta nueva que tiene un buen proceso de reciclaje de todo que se pasa aquí dentro compostamos por ejemplo 99 por ciento de todo que se crea de orgánicos aquí en la planta y hay también mira qué grande el espacio lo todo lo mucho que usamos de energía es 100% de la energía que usamos aquí es limpia es certificada así que cuando medimos el impacto de la energía para hacer un auto es muchísimo cerca del cero acá hablamos viviendo que hay un hay un proceso que es una línea productiva automatizada cómo funciona explica un poco cómo se van produciendo los autos acá incluyendo el auto híbrido también bueno primero que la parte de automación de una planta es importante porque protege a las personas no entonces es un paso muy importante para asegurar seguridad de la gente dentro de la planta además de esto tenemos muchas cosas automatizadas aquí dentro pero también tenemos 2.500 personas que se dividen en tres turnos para hacer todo que hacemos aquí y no es poco aquí a cada centro 108 segundos sale un carro listo y la línea es interesante porque eventualmente sale un corolla cross después uniares después otro color a color corolla cross de un color distinto y esto está porque porque la planta es preparada con mucha flexibilidad para recibir y hacer lo que piden los clientes muchas gracias vigan gracias brasil es el séptimo mayor mercado automotor del mundo pero los altos impuestos a las importaciones hacen que si un fabricante quiere entrar a este país le es prácticamente indispensable instalar sus fábricas aquí esto ha generado que sea el octavo mayor productor de automóviles a nivel mundial en 2022 se vendieron 2 millones 100 mil unidades de las cuales 1 millón 800 mil fueron en el mercado interno de ellas sólo 2,5 por ciento fue de cero o bajas emisiones países que tienen estaciones como brasil y chile también porque las distancias son muy grandes cuando hablo en electrificación y cuando hablo a respecto de la infraestructura de carga tiene que imaginar que no es algo simples de se introducir por eso que la acá en brasil se tiene una visión muy clara de que la en la tecnología de los híbridos es una tecnología que terá un apelo muy grande perante el consumidor porque es una tecnología que no depende de puntos de recarga por eso que se imagina que la introducción de esas nuevas tecnologías acá en brasil será más significativa del punto de vista de vehículos híbridos no significa que vehículos eléctricos no estarán en el mercado pero es una tecnología que va a depender mucho más a la infraestructura según las proyecciones de la asociación que reúna los fabricantes de vehículos hay distintos escenarios de cara al 2035 uno inercial que estima que bajo las condiciones actuales la venta de vehículos con diferentes grados de electrificación alcanzaría cerca del 32 por ciento de todo el mercado el otro llamado escenario de convergencia contempla la implementación de los incentivos necesarios para la compra de estos vehículos aquí el potencial estimado es que un 62 por ciento del total de vehículos vendidos sea de cero y bajas emisiones ciertamente que son es tu punto de vista tributario son muy importantes por otro lado también se tiene que entender que hay una necesidad de si ter una meta de reducción de las emisiones contaminantes de descarbonización aquí hacen con que todas las tecnologías tienen una razón de ser no se puede hablar de electrificación por electrificación la electrificación es agua es una respuesta a necesidad ambientales a la necesidad de descarbonización y eso tiene que estar contido dentro de una política mayor no solamente no son solamente los vehículos que tienen que descarbonizar todo la sociedad todos de esto si volvemos a chile actualmente el único incentivo que existe sólo beneficia a los vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables y permite eximir el pago del permiso de circulación hasta el año 2025 y luego un pago que irá aumentando progresivamente por ocho años pero a pesar de que los híbridos convencionales y microhíbridos no cuentan con ningún tipo de incentivo a su compra estos igualmente triplicaron en ventas a los 100% eléctricos durante el primer semestre cifras que podrían aumentar en nuestro país con los incentivos correctos debiese haber incentivos a los vehículos híbridos porque son tecnologías de mayor eficiencia en el consumo de combustible que apoyan o van en línea con lo que quiere chile con sus metas de carbono neutralidad y de electrificación también como son tecnologías de entrada a los 100% eléctrico lo híbrido debiese tener algún nivel de reconocimiento y hoy día no hay ninguno pagan impuesto verde no pueden descontar el IVA por ejemplo no tienen incentivos como no pagar el permiso de circulación que si lo tienen en otras tecnologías sería bueno incluirlos también en esos programas por el crecimiento que hemos visto que han tenido este primer semestre actualizar eso es fundamental para que estos autos lleguen a competir en condiciones de igualdad de tú a tú medidas que urgen si es que nuestro país quiere lograr el objetivo autoimpuesto de que para 2035 sólo se comercialicen autos eléctricos objetivos que hasta ahora estamos muy lejos de cumplir mientras el mundo avanza hacia la carbono neutralidad hay muchas tecnologías distintas que se están desarrollando para llegar más rápido hacia ese objetivo una de las más prometedoras es la movilidad a base de hidrógeno una idea que no es nueva pero que aún tiene mucho por avanzar para masificarse es una tecnología nueva acá en chile pero en otros países ya se ha implementado se basa en utilizar hidrógeno gaseoso que está almacenado dentro de los mismos vehículos y asimismo utiliza también aire desde el exterior produce una reacción que produce finalmente la energía eléctrica y como subproducto también produce agua y calor estas son finalmente las emisiones que emiten estos vehículos a la atmósfera solamente agua y calor o sea vapor de agua en lugar de dióxido de carbono el gran responsable del calentamiento global esto porque en vez de utilizar gasolina o diésel que alimentan los motores a combustión usa un motor eléctrico que se alimenta de hidrógeno elemento que además presenta varias ventajas que lo hacen ideal para el transporte producto de la densidad másica que tiene el hidrógeno este puede almacenar casi tres veces más energía que los combustibles convencionales como el diésel y la gasolina por lo tanto esto brinda grande autonomía a las distintas categorías vehiculares y además de eso el tiempo de recarga de los vehículos que es una ventaja por sobre la tecnología eléctrica de baterías que muchas veces toman horas mientras que los vehículos que funcionan con celdas de combustible demoran lo mismo que demoraría un vehículo con gasolina o con diésel en recargar su estanque de hidrógeno gaseoso un punto importante para que se puedan concretar estos proyectos de producción de hidrógeno es contar también con la demanda posterior con el comprador final cuál va a ser el usario final y es justamente ese objetivo sumado a la potencialidad que tiene nuestro país para generarlo de forma sustentable o sea el hidrógeno verde hizo que una de las empresas más grandes del mundo y que está entre las que lidera su desarrollo haya puesto sus ojos en chile para probar esta tecnología por primera vez en latinoamérica por eso es que fuimos a conocer de primera fuente cómo se siente manejar este innovador vehículo estamos hablando del mirai un modelo revolucionario desarrollado por toyota que se mueve a base de hidrógeno por lo que perfectamente podría estar marcando el futuro de la electromovilidad modelo que además de no generar emisiones contaminantes tampoco genera ruido se va auto recargando al frenar o al desacelerar y entrega una autonomía de 650 kilómetros toyota se fijó en este potencial que tiene chile en el hidrógeno y es por eso que de alguna manera pudimos importar tres vehículos para poder ir fomentando un ecosistema sustentable y que vaya desarrollando el hidrógeno por lo tanto pensar en un auto a hidrógeno es una alternativa factible y muy alentadora para nuestro país una verdadera experiencia acá es el energy monitor es el monitoramiento de energía del vehículo entonces acá podemos ver todo el funcionamiento y como el flujo de energía en el vehículo acá te está indicando los flujos de energía de energía y también de hidrógeno para célula y oxígeno para célula y hace la reacción química cría energía eléctrica genera y agua que haga como producto o sea en vez de generar co2 como lo hace un auto normal este genera agua solamente y aunque hoy ya se venden vehículos a hidrógeno en pocos lugares del mundo su precio aún es demasiado alto para la mayoría de los bolsillos aunque acá en chile al menos ya es posible saber cómo se siente conducirlo durante el 2023 lo vamos a usar para poder promocionar mostrar enseñar y educar sobre el uso del hidrógeno en el transporte de pasajeros es probable que ya sea el 2024 podamos abrirla un poco un poco más hacia consumidores regulares o clientes que estén interesados en poder probarla hacer un test para poder sentir que es manejar un hidrógeno en chile así que es altamente probable que hacia principios del 2024 ya podamos ir ofreciendo de alguna manera iniciativas como por ejemplo esta llegada del vehículo de hidrógeno cumplen una función súper importante de dar visibilidad a la tecnología más allá de los beneficios técnicos que estos puedan tener es dar visibilidad a la tecnología así que toda acción que vaya en esa línea lo consideramos como positivo porque da visibilidad y acerca la tecnología a las personas una nueva tecnología que pone a nuestro país en un papel clave para el desarrollo de la movilidad del futuro